Fue un hombre que durante mucho tiempo que duraron las grabaciones, estuve detrás de mí. No saben ustedes para el destino, lo que te puede decir es que estoy muy enamorado. Me enamoré loca y perdidamente. Fue un error, que pagué muy caro. Es mi pareja, la pasamos muy bien, hemos hecho un gran equipo. Sara Corrales levantó aún más las sospechas de que sí tiene una relación con Gabriel Soto. Al publicar en redes sociales su primera fotografía romántica, aquí la única pregunta es, ¿acaso es Gabriel Soto o es otra persona? Ahí se ve una mano difuminada. A pesar de que la actriz colombiana negó en noviembre de 2022 estar relacionada sentimentalmente con Gabriel Soto, no han parado los rumores de que él desea que acepte ser ya su pareja, porque lo suyo con Irina Baeva definitivamente terminó. Aunque Irina Baeva acaba de afirmar que su noviazgo, e incluso los planes de boda con el histrión de 47 años continúan, una reciente imagen difundida por Sara Corrales está dando mucho de qué hablar. Parece ser que es la mano de Gabriel Soto. Se trata de una fotografía que la mala del melodrama Mi Camino es a Marte subió este pasado 8 de enero en su perfil de la red social Instagram. En esta imagen aparece en primer plano una mano, a lo lejos, Sara, quien está parada a la orilla del mar. Sonríe mientras estira el brazo en dirección a la persona que tiene frente a ella. Esta publicación incluye otras tres postales que no están relacionadas con esta descrita. Los seguidores de Sara fueron los primeros en expresar en la sección de comentarios que posiblemente la mano que aparece en la fotografía sea la del ex integrante del grupo Cairo. Algunos de estos comentarios dicen así. Definitivamente es la mano de Gabriel Soto. Ya por fin hacen pública su relación. Muy bien, felicidades. Que sean felices el tiempo que tenga que durar. Adiós Irina Baeva. Incluso una persona dio a conocer que esa fotografía le recordó a una que subió Irina por ahí de enero del 2019. En esta, Gabriel Soto toma la foto de su prometida o exprometida, quien está mirando hacia el mar. Los titulares de los programas Sale el Sol y Suéltalo Aquí también han especulado que podría ser la mano del protagonista de telenovelas como soltero con hijas, la que aparece en la imagen de Sara. Los comunicadores incluso dijeron que al publicar esta fotografía, Sara Corrales y Gabriel Soto están avivando la intriga de que ellos sí son pareja y que él definitivamente ya no está con Irina Baeva. El pasado 20 de diciembre, Gabriel Cuevas, colaborador de Fórmula Espectacular, afirmó que Gabriel Soto y Sara Corrales son muy, muy buenos amigos. Lo anterior supuestamente se debe a que ella, al parecer, no comenzará una relación amorosa hasta que él haga público que terminó su compromiso con Irina Baeva desde el año pasado. Acerca del comunicado que supuestamente ellos lanzarán, Cuevas dijo lo siguiente. Será en el mes de enero de este 2023 cuando Gabriel e Irina den a conocer su truene oficialmente. Días después en Venga la Alegría, se compartió, a decir de una fuente fidedigna, que la actriz Irina Baeva presuntamente le pidió a Gabriel Soto retrasar la publicación del anuncio de su rompimiento. ¿Por qué razón? ¿Quién sabe? Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye. Chau.